Verónica Escardamaglia, licenciada en Psicología, especializada en Juventudes, en Psicología de la Educación. ¿Cómo es tensionar o trabajar entre el cuidado integral de los adolescentes en toda su salud, en lo físico y en lo psíquico, en estos momentos? Yo no puedo pensar en estos momentos sin pensar de dónde venimos. Las prácticas de cuidado que se puedan implementar o que podamos implementar se van a inscribir sobre aquellas que ya venimos o que no venimos teniendo. Y se van a inscribir también sobre los miedos y las historias en relación con miedos, enfermedades, uso de los cuerpos y pensando en el confinamiento, uso de los espacios y uso de los tiempos que venimos teniendo. Algo que para mí sí es propio de esta época, no de este momento, es todo lo que tenga que ver con el rendimiento. Y sí, más de antes, con el uso del miedo como acción política en cuanto a formas de gobierno. Respecto al rendimiento, a mí me parece que ahí hay, pensando por ahí tanto en los pedidos, digamos, también me parece que acá hay que diferenciar en cuanto a posibilidades de acceso a la salud, de acceso a los medios tecnológicos, de qué construcción de familia hablamos, que no tiene que ver solo con una clase social, porque la idea de familia va más allá de la clase social, para mí ahí se puede encarnar algo en torno a cómo se han transmitido la idea de cuidados. Digo, hay familias de mucha guita que la idea de cuidados está más puesta en, te doy la plata para que te compres o te pago el profesional que necesite. Que yo en alguna época trabajé como psicóloga en escuela privada, secundaria, y así con un poco de humor negro, el chiste que hacía es que la diferencia en cuanto a las realidades era que pibes de guita tenían todo un set de profesionales y de última tenían donde caerse muertos. Pero hay un punto de soledad que compartían con pibes de barrio. Para mí pensar los cuidados es inscribirlo en esas redes y también para mí tiene que tener la singularidad de lo que pueda quienes estén acompañando o conviviendo con ese joven. Hay algo que también hay que ver el ritmo de la familia. Hay familias de padres que mantienen trabajos, entonces el ritmo social ahí va a seguir como organizado por la idea de tiempo, marcado por la necesidad de trabajo. Hay familias en las que eso no está, y para mí ahí es revisar el sentido de obligar a determinadas rutinas, más cuando muchos jóvenes necesitan, para diferenciarse de los modos que la familia trae, armar otros ritmos. En la medida en que hablemos de que haya familia, por eso para mí la idea de cuidado ahí, por ahí en otro punto a veces se podría pensar la de autocuidado, donde ahí sí es por ahí empezar a pedir desde el lugar de confianza y autonomía, tirar como del hilo de qué puede cada pibe. Porque hay familias que son catastróficas y aún ahí tenemos chicos que tienen muchísimas ideas de autocuidado, a veces como reactivo a los descuidos que les vienen transmitidos, por eso también en ese punto es delicado cómo instalar políticas de salud en torno a la idea de cuidados y en torno a cómo pensar la salud sin que la salud se transforme en algo coercitivo o invasivo. Para mí es un tema muy delicado. Ahí hablabas de los cuidados y pensaba que a veces hay pibas y pibes que tienen que ser ellos los cuidadores de los adultos, inclusive a veces. ¿Cómo te parece, cómo te imaginás que opera esto en una familia o en una casa, si no es una familia, donde ahora tienen que compartir 24 horas? Por eso esto delicado de ver en qué coordenadas, digamos, qué coordenadas han inscrito a ese pibe y en qué coordenadas está inscrito. Uno de los chicos con los que estuve hablando de la otra vuelta me decía hay familia presente, pero hay dificultades, hay diferencias, y lo que me decía es yo no estoy acostumbrado a convivir tanto tiempo con mis viejos en mi casa. En el ritmo cotidiano con la escuela yo convivo a lo sumo cuatro horas diarias y el full time es como muy difícil. Entonces, por eso en eso, para mí es importante esto de que en cada espacio se logre armar acuerdos consensuados donde entren las diferencias de qué se va entendiendo ahí como cuidados para ir llevando el ritmo. Porque lo obligatorio es coercitivo y eso oprime los cuerpos y muchas veces, yo estoy en algún rato, calculo, me sentaré a escribir, estoy muy preocupada por el uso del miedo. Y el miedo debilita el sistema inmunológico porque te haces la cabeza con cualquier cosa que te puede llevar a pasar, por más que sea irracional. El miedo no sabe de razones. Entonces, cuando hay fuerzas coercitivas, eso limita la capacidad de pensamiento, limita la capacidad de autonomía y la idea de cuidado no pasa a ser algo que sale genuino o que es bien recibido, sino que pasa a ser una imposición y que genera efectos reactivos. Por eso, en la medida que los cuidados se logren, consensuados, charlados, más o menos entendiendo de qué se trata, se logra algo más allá de esto que está pasando ahora. Se logra como un modo de vivir. Es armar ritmo de comidas obligatorios sin tener hambre, con el tiempo social desmarcado, yo no sé si tiene mucho sentido. Y a veces eso puede tensar las relaciones en el espacio familiar, puede generar discusiones. Ahí va a depender mucho de si hay cuidadores que cuiden a esos pibes. Hay veces, esto que vos decís, hay muchos pibes, pibas que ellos cuidan y ellos son los que ceden. Y yo creo que ahí, en este momento, he estado en contacto con algunas situaciones donde los cuerpos explotan y hay más cuadros de ataques de pánico, por ejemplo. Porque el cuerpo vive esa tensión y esa opresión, eso más la máquina, es una catástrofe. Eso te iba a preguntar, las dos cuestiones que mencionaste recién, el tema de, en general en todos y todas, pero en adolescentes muchísimo más, el tema del cuerpo. De poner el cuerpo, y ahora quizás no poder ponerlo o ponerlo de otra manera, es una manera bastante disruptiva. Y también, ¿qué cuestiones veías que iban apareciendo ahora con más frecuencia o con más intensidad? Quizás no son nuevas, pero sí problemáticas que ahora se intensifican. Sí, mirá, en eso yo, hace años y está bastante discutido, que no se puede no poner el cuerpo. Digamos, es una frase que usamos mucho, hay que poner el cuerpo, pero para mí es una frase que en ese automatismo lo que hace creer es que hay veces en las que el cuerpo no está, y creo que eso tiene más que ver con una época que busca debilitar los registros de lo que pasa con el cuerpo al servicio de los consumos. Y de hecho hay muchas situaciones donde los consumos buscan golpes muy fuertes para hacer sentir algo al cuerpo. Entonces, en ese punto, como premisa, no hay posibilidad de que el cuerpo no esté, porque está todo el tiempo, el tema es las cosas que se inscriben varían también en función del clima social y el clima familiar que se respire. Por eso, en un clima como en el que estamos, donde también el rendimiento aparece por los pibes, en el caso de que más o menos las escuelas tengan alguna cierta lógica de funcionamiento, reciben una catarata de actividades, a veces sin estar como discriminado en día y en horario, que es lo que tenían marcado del tiempo escolar. Yo lo veo con mi hija, y tiene un montón de cosas, de tareas, que no tienen, o sea, lo que se da no respeta la medida de tiempo disponible, y ahí a veces opera el rendimiento o opera el apagar la máquina. Muchas veces el dormir a contrahora de los adultos, si hay adultos en la casa, a veces tiene que ver con escapar un poco a esas presiones o a esos mandatos. Y lo último que te quería consultar, Verónica, es cómo veías el tema de la socialización en estos momentos tan limitada, específicamente con adolescentes también. O sea, esa necesidad de pertenencia y que no esté o esté reconfigurado. Para mí, en algo, esto de lo raro de armar registro con el cuerpo en general, y las diferencias que aparecen en las juventudes en particular, pensá que muchos de ellos han crecido con todos estos dispositivos. Entonces, para ellos creo que la socialización virtual es parte de, no es raro estar toda una noche jugando al counter o a esos jueguitos que además chatean y que además arman equipo y que además, para mí ahí el riesgo que pasa siempre con jóvenes es que la mirada sea adultocéntrica y atribuir desde las propias dificultades como adulto en el acceso o, qué sé yo, yo para ciertos sectores me animaría a decir que no hay como el cuerpo a cuerpo, pero eso hay que conversarlo con los jóvenes, porque por ahí en ellos, al ser, dice que se nombran como, se suelen a algunos lados como nativos digitales, el uso de lo virtual produzca efecto de presencia. Yo en eso, incluso también es para pensar si de los 90 para acá podemos sostener la idea de que las juventudes necesitan de socialización, porque hemos asistido a un montón de circunstancias, que de hecho no por nada aparecen los cuadros nuevos de ataque de pánico y demás que son como enfermedades del encierro. Y hay muchos que se sienten obligados a socializar cuando no les sale, y ahí me parece que esto del rendimiento es lo que complica el respetar los procesos singulares de cada historia en función de lo ya vivido. Para mí es re importante hablar con ellos para escuchar lo que tienen para decir de lo que está pasando y cuidar mucho de no atribuir interpretaciones de lo que creemos nosotros que tienen que hacer con el cuerpo y demás cuestiones. El uso del cuerpo antes de la pandemia para las juventudes era un quilombo. Incluso en relación con todos los mandatos o los ideales que transmitía los medios de comunicación, no solo vía tele, sino también a través de las redes. No por nada. Esto que la otra vuelta un ministro decía por la tele del sexting, bueno, muchos adultos amanecen a eso. Pero en los pibes el mandar el send nude, el mandar desnudos, era parte de las prácticas que venían teniendo. Entonces desde ahí me parece que si hay adultos que tienen cierta clave de intención, de cuidado y responsabilidad, tiene que ser desde los jóvenes, hablando con ellos, porque imponiendo claramente no es la vía. Y teniendo en cuenta que la época hace a esa forma extraña del registro de los cuerpos. A mí me da como cosita, venimos a necesitar una pandemia para registrar el valor de los abrazos. Yo cada vez que leo esas cosas, ahí pensemos, ¿qué pasaba en esas vidas que ahora se dan cuenta que la mirada y el abrazo son fundamentales? En muchos otros ámbitos no necesitamos de esto para saber de la fuerza de un abrazo. Por eso, con alguna gente que venimos pensando, decimos que la pandemia es como un lente de aumento que muestra aumentado y al desnudo lo que ya estaba. Y bueno, y ahí el desafío de ver si te querés hacer el sota con eso o encarar y construir. Y hay muchos pibes que con dos o tres cuestiones enganchan y pueden pensarse. Yo creo que por ahí pasa lo más difícil en torno a los cuerpos y a la socialización. habilitar a que los jóvenes tienen cosas para decir, cosas para aportar, cosas para pensar, hacerles de verdad lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!